El representante de la zona sur del Valle Bravo de Santiago Panmorelos Y ya cayó la noche, yo sigo en prisión Trato de cazar esta misión Yo perdí la cuenta de tanto contar los días Y no más no hay hora de irme de esta celda fría Lágrimas grabadas en todas las cartas que mi mamá me manda Y al mirarlo sufro lentamente pues me puede Nunca le hice caso cuando cargaba la nueve Y ella desea van a venir llevándote los policías Por no hacer casa y no saber ni lo que hacía Cuánta razón mi mamá tenía El tiempo ha pasado ni cuenta me di Ya muchos cumpleaños me perdí Hoy extraño aquel regaño que aplicó mi padre Cuando extraño a mis carnalas se me quita el hambre La noción del tiempo un día se me borró Mucha gente afuera me olvidó Nada más los míos son los que vienen a verme A veces siento quebrarme A veces siento quebrarme pero me hago fuerte Cuando me encuentro contento El caliente pero versos Hay noches pa'l sentimiento Por ahora no es el momento Y agachado no obedezco Todo pinta que hoy me enfiesto Todo pinta que hoy me enfiesto Los montan puros rancheros No se reajen compañeros Vamos de rancho en ranchito Con morritas y pereco Tantas cosas que pasaron de la noche a la mañana No me quejo No me quejo y por el viejo defendimos a las cañas Pistoleros ajuareados con las trocas empotradas No me asusta lo caliente se miró desde muy checo Luego llegamos al rancho para enfilarme al equipo Con bandera de Durango pero soy de Rosareto Casi todos los calibres ya los detonan la guerra Los radios nunca me quito mucho menos la pechera Veintisiete claves actas soy el cuervo de la sierra Hay bastantes pistoleros para cualquier balacera Y seguimos patrullando los ranchitos y veredas Al millón también me encuentro con toditos los cabreras Y puro dos carnales y señor No me asusta lo caliente se miró desde muy checo Luego llegamos al rancho para enfilarme al equipo Con bandera de Durango pero soy de Rosareto Casi todos los cabreras Casi todos los calibres ya los detonan la guerra Los radios nunca me quito mucho menos la pechera Veintisiete claves actas soy el cuervo de la sierra Hay bastantes pistoleros para cualquier balacera Hay bastantes pistoleros para cualquier balacera